Estamos llegando al viernes y hay quienes tuvieron una semana buena, algunos tuvieron una semana regular y otros tuvieron una semana mala. Y bueno, quienes tuvieron una semana mala, de entre esos, pues seguramente está Lili Tellez. Todo comenzó cuando Lili Tellez junto a algunos de sus compañeros del PAN, pues les dio por firmar la tan comentada Carta de Madrid del Partido Fundamentalista de Derecha Español llamado Vox. Bueno, la tuitosfera la atundió y ella, pues como queriendo zafarse, publicó esto. Firmé la Carta de Madrid porque es un contrapeso al foro de Sao Paulo. Fue a título personal, no tengo alianza de ningún tipo con Vox, detesto los extremistas, la homofobia, el machismo, el racismo y el nacionalismo. Y sigue, sigue su tuit, dice, defiendo la libertad y la democracia. O sea, sí la firmé, pero no más tantito. Después, para tratar de quedar mejor, publicó este otro tuit. Donde pone, dos fotos de decisiones equivocadas que tomé, por las que asumo responsabilidad y ofrezco disculpas. Y pone la foto de ella firmando la Carta de Vox y otra al lado de AMLO. Y agrega, no estoy de acuerdo con las posturas extremas. Entiendo los ataques a mi persona desde la polarización. Estoy en el centro y en favor de la reconciliación. Lecciones aprendidas. Una cuenta que se hace llamar Vox México le reviró a la senadora. Senadora, le pone, la Carta de Madrid dice lo que dice. Sorprende mucho que la considere extrema, entre comillas. Pues habla de respeto a las libertades, a la propiedad privada, a los derechos constitucionales. Y si lo que considera extremo es Vox, la insto a debatirlo conmigo. O sea, Lili Tellez no quedó bien con Dios ni con el diablo. Finalmente, Gerardo Fernández Noroña la invitó a que corrija completamente eso que dice de que es su segundo error. Y le pone, no pidas disculpas, retírate del escaño. Pues claramente admites que fue un error ser candidata del movimiento. Esto porque Lili Tellez pone la foto de López Obrador diciendo que fue un error. Bueno, fue un error. Pues entonces regresa esa senaduría que tienes y que conquistaste con las siglas de Morena. De verdad, esta semana no me gustaría ser Lili Tellez. Bueno, nunca me gustaría ser Lili Tellez.